Me dejó llevar por la situación, por tu seducción Fuego entre dos miradas, que se entrelazan Dentro al corazón, todo de color, música en acción Sobreviviré esta noche, se ardo en tus labios Y antes de partir, envuélveme en tus brazos Llévame lejos No pertenezco a este mundo Me abrazo a lo que soy La sensación florece en el instante La templación se esconde en su disfraz La creación es hoy tu arma de gloria Del sueño al resplandor La templación se esconde Del sueño al resplandor La creación es hoy tu arma de gloria La tentación se esconde en su disfraz Todo irá mejor, todo irá mejor Siento que brota una visión de la inspiración Debo enmendar tu corazón o comérmelo Da la sensación que todo está en tan mala lenta No podría simular La esencia no cambiará Me abrazo a lo que soy Ya no existe un mañana Sortea este juego Un poco de emoción Para este corazón Y siento La sensación florece en el instante La tentación se esconde en su disfraz La sensación florece en el instante La tentación se esconde en su disfraz La creación es hoy tu arma de gloria Del sueño al resplandor La creación es hoy tu arma de gloria Del sueño al resplandor Y ya no piensas en volver Y ya no piensas en volver Y ya no hay resignación Y ya no hay resignación Es el impacto que me lleva a sentir Y ya no puedo resistir Lo que hoy siento por vos